Senadora Angélica Lozano fue deportada de Venezuela, donde se iba a reunir con María Corina Machado previo a las elecciones. La senadora colombiana relató que su viaje hasta Venezuela decía que sostendría una reunión con la líder opositora, María Corina Machado. La senadora Angélica Lozano también vio truncada la posibilidad de ingresar a Venezuela cuando restan horas para la apertura de las urnas en los comicios presidenciales. La congresista aseguró que fue deportada por el régimen de Nicolás Maduro de manera arbitraria. La congresista aseguró que su viaje hacia Caracas obedecía a una reunión que sostendría con la líder opositora María Corina Machado. Sin embargo, tras su arribo al vecino país, dijo, le solicitaron el pasaporte y tras el chequeo migratorio decidieron deportarla. María Corina, no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dijeron nada, señaló la senadora del Partido Verde en sus redes sociales. La congresista añadió que fue deportada junto a otras dos mujeres ecuatorianas y otros dos colombianos. Relató que cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Caracas, los venezolanos aplaudieron y arengaron que el régimen del chavismo, en el poder por 24 años, perderá las elecciones del domingo. No nos permitieron llamar a la embajada. Nos amenazaron que si llegábamos a hacer una llamada, nos quitaban el celular y nos están sacando sin ninguna razón, añadió Lozano. Este viernes también se registró la denuncia de un aparente impedimento para entrar al país de una comisión de veedores internacionales que estaba compuesta por varios expresidentes latinoamericanos y de la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. El gobierno de Nicolás Maduro, de momento, no emite pronunciamientos sobre las denuncias por aparentes bloqueos masivos para el ingreso al país de personalidades políticas que harán observación del proceso electoral de este 28 de julio.